Música Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entrenoma y Broma Fuerte, el aplauso mierda Y antes de presentar a nuestra invitada, un saludo a nuestros queridos auspiciadores Mmm, me pillaste disfrutando un rico y calentito Marley Coffee Como cada programa, qué mejor que disfrutar un Entrenoma y Broma junto a un café 100% orgánico Puedes visitar sus distintas variedades en marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos Hoy quiero dar la bienvenida a los amigos de Kaisling Kaisling, mírate esta poltrona, ¿acaso vendo sillones? Claro que sí, Kaisling, métete a su página web, arroba Kaisling, es tu mueble Pueden encontrar sofás, sofás, camas Tienen un despacho rapidísimo y además pueden hacer muebles a medida Kaisling, es tu elección Amigos, nunca es tarde para unirse al Patreon del sentido del humor Puedes hacerlo ingresando a patreon.com slash el sentido del humor Haciéndote miembro de esto con tu platita, me amé, el only fan de los feos, you know Nos va a llegar esa platita y vas a poder disfrutar de todo el contenido exclusivo que tenemos para ti Clínicas de chiste, entrevistas exclusivas, sketch, los podcasts, todo, 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 todo Está ahí en nuestro Patreon y tú puedes tener acceso ilimitado a él por un mes, si pagas Así que hazlo porque te lo recomiendo Yo, tu amigo, Jesús Y ahí, esos fueron nuestros auspiciadores de esta semana y esperemos que la próxima semana estén también Hoy día tenemos a una gran invitada, actriz, comediante, animadora Hoy día ya está animando ya, está todo el día en la tele ya La conocí hace muchos años, ha sido muy simpática, sentí que fue la persona que más cariño me brindó en mi experiencia en el buen Así que muy agradecido de que estés junto con nosotros hoy día la gran Yamila, reina Hola Luchito ¿Cómo estás Yamila? Qué gustazo estar en tu programa Mira, viste Pero no fuiste como pedo bajo el agua Sí, aquí estoy, aquí estoy, viste Te veo, muy vos No, y tú estás ya animando todo ya Yo estoy así por secuestrar a María Luisa Godoy como para quedarme con todo lo que queda Sí, ¿cómo has estado con esta nueva faceta de...? Bueno, ya llevás harto tiempo, pero igual es como tu nueva faceta de animadora, ¿no? Sí, cansá ¿Cansá? ¿Es harta pega? Es harta pega porque es pega de estar físicamente conectada con lo que está pasando en el momento y qué sé yo Y además es estudiar caleta, ¿ah? Claro Y además es meterse en un mundo que uno desconoce muchas veces, no sé, por ejemplo, política yo no hago Claro Tuve que aprender a conocer muchos ministros En la mañana tenés que hablar de las noticias y estar ahí con los ministros Sí, cuando me dijeron que te toca entrevistar a Camila Vallejo y yo así ¿Camila cabello? ¿No le has cantado? Claro, bueno Yo estudiando, estudiando, sí, me dormí escuchándole y todo para no cagarla el otro día Claro Entonces como, pero ha sido bueno, o sea, para mí es divertido Dije, el día que yo no me divierto más acá, me voy Porque ganamos más afuera que estamos dentro del canal Pero y te lo tomás como una, así como, bueno, tú eres actriz, entonces hoy soy el personaje animadora Me costó y sabés que la Susie Fishkin, que es una maestra que prepara talento y todo eso Yo estaba tan insegura cuando hice matinal, porque además todas las críticas te caen ¿Qué hace Yamila ahí? ¿Qué actriz? ¿Qué a quién se come? ¿Qué no sé qué? Siempre a lo envolvente Esa vieja salió diciendo eso Sí, o sea, bueno, si se lo comía ella, ¿qué culpa tengo yo? Que convide que me pase el dato por último Pero, yo creo que ya está en la muerte igual Pero, lo voy a probar Pero, entonces era tanta la exigencia también mía de la... Bueno, hemos trabajado juntos, viste que yo laburo duro Y me pasaba que, claro, me sentía muy insegura y la Susie me decía Era actriz, métete en el personaje de la conductora matinal Y lo probé, pero como que yo me ponía muy compuesta Muy en personaje de teleserie Y ahí fui encontrando el camino como de a poco Pero pasar, imagínate, de no hacer nada a pasar a estar ocho horas entre dos programas Ah, en la mañana cuatro horas y cuatro horas en la tarde Sí, era montón, era montón, pero la pasé bomba Bacán, bacán Se devolvería a hacer Y ahora cuando estás con... Me imagino que también en el stand-up es igual Porque uno al principio eres tú, pero no eres tú Igual es como un personaje, es una versión de Yamila ¿Tuviste también que hacer eso en el humor? Sí, me pasó que al principio, claro, lo que voy a decir Uno arranca, aparte que en mi caso, a diferencia tuya, no me escribo Que Luchito me escribió un tiempo ahí, pues... Fueron como dos juntas en tu casa Estuvieron buenas Todavía uso esos chistes cuando era así de stand-up Mira que todavía... Y sabes que al principio, claro, como es un poco despersonalizado Lo que uno dice arriba del escenario Porque como estás empezando, yo que no me escribía Entonces agarraba un poco de lo que me pasaba León o Jorge en ese minuto con los que yo empecé Después con los años ya empecé a ser un poco más De hecho, el último, Libre Soy, lo escribí todo yo Ah, buena Pero trabajé con varios también, ahí con los remates y eso Pero, claro, de a poco vas agarrándole un poco la personalidad que necesitabas ir buscando Claro, porque encontrar tu voz cómica, digamos Porque aparte es divertido porque... Bueno, tú ya has 20 años acá en Chile, ya Entonces eres más chilena que los porotos Sí, pero todavía no les entiendo Pero no, y tú todavía no pierdes tu acento Pero igual eso es bueno Porque, por ejemplo, el argentino Jorge Dijo nada, épico con chilenizarme Como que abrazó su argentinismo con todo y funcionó Lo que pasa es que a mí, yo he tenido de todo Desde las teleseries que me pedían ser un poco más neutra Al stand-up que los chicos de Jorge también me decían Como no pierdas el acento Claro Porque además los garabatos en nosotros están Todos los chilenos dicen que se escuchan más suave que en un chileno Sí Tal vez porque los pronunciamos peor, ¿entendés? Entonces lo mejor por eso, no sé Te suena un coche sumado y me suena igual que a vos Claro Creo que tiene que ver con la carga Porque cuando uno dice, no sé Cuando te dicen, no sé, esta, no sé, voy a inventar Cuchufleta en Colombia es algo asqueroso Uno que como no está allá no sabe Entonces lo dice sin peso Sí, eso me pasó mucho acá también con algunas cosas Pero, y también poder agarrar por el huevo a los chilenos con palabras de allá Que eran muy garabatos y muy buenas Pero, pero claro, me pasa un poco eso Que he tenido que, ahora que no está el programa al aire Si bien el argentino está permitido Igual me dicen, bajale un poquito Porque de repente yo, claro, me siento cómoda Y empiezo a tratar como si estuviera en mi casa la gente Y no me entienden Pero y tan así se te, porque yo, yo con los acentos Yo una vez me puse a ver una maratón de video match Y terminé hablando argentino Como que pierdo el acento chileno pero así al tiro Como que tú, vuelve el argentino así de la nada Pero es que el chileno es mucho más difícil de imitar que el argentino ¿Ustedes y el argentino cómo lo imitan? ¿Qué decís vos con una frase? ¿Imitame al argentino? Bueno, cambió el tú por voz Y qué sé yo Y la cosa Y no sé qué cosa Y viste que los chinos dicen lo mismo Qué sé yo, che boludo Che boludo, qué sé yo Y cambiar la C En cambio, imitar a un chileno es más difícil Porque ustedes hablan muy complicado Tienen acento para, tienen como melodía para hablar Que acorta las palabras Que, oh, tienen más modismo El otro día escuché a Esteban Dodge Que es un comediante venezolano Que imita chilenos muy bien Y hace estas cositas que uno se da cuenta ahora que las ve en él Que el cachectoni ¿Cachai? ¿Cómo estáis? ¿Cachai? ¿Cómo estáis? ¿Cachai? ¿Cómo estáis? ¿Cachai? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Y como bajando el volumen del timbre de la voz O todo con pena A mí me llamó la atención cuando llegué a Chile a eso Porque todos lo pedían con pena ¿Cómo? Porque como yo llegué a Chile, trabajé de barman Ah, ya Entonces me venían a pedir, por ejemplo Me da un vasito de agua, porfa Me da un tecito y todo unito, todo chiquitito Claro, todo chiquitito Y decí, ¿por qué tienen tantas penas? Esto bueno para hablar Yo no entendía ¿Viste que la argentina Dame un vaso de agua? Claro Es más imperativo Sí, por eso también caen como las weas Sí Pero yo soy chiquitita Sí, boludo Bueno, claro Caes pesado por lo mismo Pero somos mucho más imperativos Claro A lo mejor no es que ustedes caen pesado Que nosotros somos muy chiquititos O por ejemplo, mis amigos en Chile Los chilenos amigos que tengo Me dicen piscina sucia Porque no tengo filtro El argentino viene y te larga la cosa como es Te larga la cosa como es nomás Y eso se aprendió Bueno, todo de De chicos que son así ¿En qué sentido? Como que te dicen lo que piensan Sí No tenemos problemas O sea Como que siento que acá se ofenden ¿Viste? Si, no sé Yo te digo, no sé Me escribió un chiste Che, Lucho, no No me gusta este Me parece que está fome Hay muchos que es como que Le gusta el chileno Que le des la vuelta Claro Mira, está súper buena Las dos primeras palabras Que me escribiste Pero el chiste No, uno va directo Chao Al final uno Al final uno agarra esa confianza Pero voy a con la confianza De buena a primera Uno es más como Sí, mira No está tan bueno Sí, sí, sí Y eso te ha costado como ahora Y como que tenés que falsear Esa falsa Sí, a veces que la pienso No me gustó esto No sé qué Y después como Fíjate que Este se sintió maya Mira para la próxima Bueno, flaco Estamos grandes No estamos para Y tú llegaste de Argentina ¿En qué pará? Tú venías a actuar A marackear Pero no me funcionó Fíjate Así que me dediqué a ser actriz Tampoco me funcionó Fíjate a Santa Pera Tampoco me funcionó Ahora no hay más No, le ha funcionado todo Llegaste Llegaste No, no Pero el marackeo no No, le funcionó Los otros Después yo me quejo Que las noticias dicen Ya está Ya está Yo me acuerdo que tuviste En TVN En las primeras teleseries ¿No? O fue Sí, no Yo arranqué Llegué a Chile Mi persona es una rubia Platinada Me acuerdo Sí, aquí mando yo Aquí mando yo Y fue re bueno Ese personaje Fue el primer personaje Donde yo pude jugar En la comedia Ya Porque era un personaje Que si bien al comienzo Era muy sexy Era como la sexy del bar Claro, claro El Nick Wallenparte Que es un gran director Me dejó jugar un poco En la comedia Y el personaje Y se dio vuelta Y se volvió comedia total Y a la gente Eso le encantó Y a mí me abrió Otra puerta Que era la que yo quería Porque yo antes de eso Había hecho Estuve en fama Con un reality baile Sí Que yo lo quería Vivir como experiencia También Que estuvo súper bueno Me divertí un montón Y después empecé a hacer Algunas teleseries Pero como cameo Antes de ser famosa Era como con pura gente Anónima Ese reality Sí, extremadamente Te llamaba fama Y tú Pero no éramos famosos Y no nos pagaban No No te pagaban Te tenían encerrado Allá adentro Y no te pagaban Ni un peso Pero tú estabas Ese reality Era así con estudios Así cerrados Cerrados Como gran hermano Pero con baile Como gran hermano Pero de baile Pero estábamos todo el día bailando A diferencia de que están todo el día al pedo Claro Y estuvo re buena la experiencia Estuvo súper buena Era de flaca No bailaba mucho Sí Pero duré igual ¿Y en Argentina Había estado en la tele? No 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 Había hecho teatro Ya Pero no había estado en tele Ya Y acá empecé a ir Después hice Después empecé a hacer teleseries chiquitas Como cameos Algunas cosas chiquitas Y de a poco empecé Y yo Y era una hincha Y entraba a TVN Y yo La vez que me tocaba hacer un extra Un cameo a TVN Y yo pasaba Y llevaba el currismo Viste Que si no No te dejaban entrar al canal Y hacía así una cantidad de copias Y pasaba toda la opinión Ta 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 Y cada vez que iba Hacía lo mismo Yo dije Algún día Alguien va a agarrar este Y así fue Un día alguien dijo Ya vemos esta Que tiene el perfil que buscamos Y no sé qué Y ahí empecé Hice Alguien te mira Que fue ya un poco más importante Y después ya salte aquí Y mando yo Y de ahí ya Hice varias teleseries Pero ya estaba En tu rol de actriz Como que pensaste Que ese iba a ser tu De actriz Y entre medio de eso Hice Estaba haciendo el happening Que fue Mandiola y compañía En Mega ¿Verdad? Con estos maestros Y ahí Yo había conocido Jorge Alice Y le di Y Jorge empezó Con León Empezaron a dejarme En el cachafá Arriba el viejo A hacer como Yo dije Quiero hacer stand-up Y la primera reacción De ellos fue como Porque claro Había casi mujeres Haciendo stand-up Eran puros hombres Y yo le digo No sé que te reí Quiero hacer stand-up Bueno escribir No sé escribir stand-up A tal día de hoy No sé escribir stand-up Pero bueno Escribí alguna idea De lo que quería hacer Se los mostré Imagínate en esa vez Estaba Leo Murillo Jorge Alice Matías González Héctor Escudero Rodrigo González Ese lote Estaba en una oficina Mirándome a mí así Haciendo stand-up Menos mal que yo no cachaba Ni quiénes eran Claro Yo hubiese sabido Hubiese sabido Lo importante que eran No lo hago O sea Claro Estaba el hijo De Coco Legrana Sí Pues Mati Que en ese minuto Estaba haciendo stand-up Y bueno Terminé y me dijeron Sí está bueno Se rieron un par de veces Claro Yo creo que fue más de compromiso En algunas partes Porque ha sido bien mala la wea Y de ahí arrancamos Y empecé cinco minutos Y así Y ahí hicimos Lo que allá nos unía Hoy nos separa Que fue una obra Que hicimos casi Para pasarla bien Claro Y terminó siendo un éxito De cinco años Buena Y de ahí ya arranqué Con el stand-up En un minuto pasé Y me cagué hambre Porque no había laburo Nada Y canté en el cachafás Cantaba de luna a jueves Yo cantaba de tango Me inventaba Yo con tal de Jorge Me pagaba Bueno listo Dale ¿Qué creas? Me decía Y no sé ¿Cantá? Sí Algo canto Bueno Y tenía músicos en vivo Él Entonces yo ¿Tu viejo era cantante o no? Claro Él era cantante Sí Pero mi hermano Heredó la voz de mi viejo Y yo Él dice el carisma Que me va a decir Pobre Nada Claro Así que sí Pero tu padre era un artista Conocido en la Argentina Muy conocido Muy conocido Sí Y después Bueno Viniste para acá Y ¿Qué pasó? ¿Por qué no te quedaste Aprovechando Digamos Lo más fácil Entrar con el Porque yo me vine acá A hacer la Teletón Ya Que hicimos la B de Tón Con un grupo Yo fui de las Diablitas Independientes Ya Éramos como unas porristas Que bailaban en la cancha De Independiente Con un equipo de fútbol De allá Y bueno Nos fue bien Salió campeón Grabamos un disco Con la Sony Music Un robo En mano armada Un portonazo Sí Fue un portonazo total Y Argentina Da mucho Viste Porque un país grande Y un país generoso Como con ese tipo de cosas Que en esos minutos Imagínate en el 2000 Redaba Y hacíamos gira Y hacíamos gira por todos lados Estábamos así Y de repente Nos llaman Para hacer vedetón Y vinimos para acá Y yo llego a Chile Y no me pregunté Por qué Yo me enamoré de Chile ¿Te gustó Chile? Guau Y íbamos camino al aeropuerto Y le dije Che yo no me voy Me quedo Y me quedé Ni siquiera te enamoraste Un chileno ¿Te gustó? No, nada Era Patacor El otro Lecor El otro día Peso El otro día Boludo No sabía ni cómo te llamabas Y así estábamos Y entonces yo me vine Y claro Ese viento era otro Chile Y ahí me quedé A ver Me debería haber ido Ya a dónde me voy a ir Argentina Topeor Me quedo Me quedo Pero ya Y después te quedaste acá en Chile Y empezaste a pitupear En las teleseries Y empezaste a hacer esto del estándar Sí Y ahí arranqué con el estándar De a poco Arranqué con los cinco minutos Después me dieron ocho Después diez Después quince Y es muy loco Nunca me voy a olvidar eso Porque en lo que ayer nos unía Yo empecé en el afiche abajo Claro Después subí al afiche Con las bailarinas Después subí bailarinas Yo, los chicos Claro Y después en el último Termino arriba con todos los chicos Claro Entonces el paso de los cinco años Me fui ganando el lugar Se notó ahí el día que el día Sí, de a poco De a poco De a poco Y yo no me olvidé El primer aplauso Que saqué en el estándar Porque yo Si bien me hice con Jorge Y con León Pero León fue Mi papá Estandapero Porque con él Empezó a escribir para mí Empezó a enseñarme muchas cosas Y todo eso Y el primer aplauso Teatro Alcalá Y sacó mi primer aplauso Y luego Y miro por al lado Y estaba León Y se le caían las lágrimas A mi León hermosa Que le mando besos Así que sí Tuve la suerte De empezar con los mejores también Sí, pues fuiste buenos profes Sí, buenos profes ¿Y te acuerdas del chiste? Aquel chiste No, no me acuerdo No para que lo cuentes Pero más o menos ¿Qué fue la sensación Que tuviste? Y ahí te picó el bicho Bueno, ya estaba haciendo Estándar por un rato Sí, pero el primer aplauso No se olvida nunca Es como el primer polvo No, y a veces son lo mismo Sí Sí Ya no me acuerdo Pero sí, estuvo No me acuerdo bien Pero después tuve Varias metidas de patas Sí Ya O sea, yo no puedo decir Que gracias a Dios Y me tocó una pechuga Pero De haber que me haya ido mal En un show No No, te acuerdas He ido a un show malo No Mira, qué bueno Sí, o sea, empresa Algunos que se hayan Claro Pero ha sido una cuestión Que saliste como No, para que me diga otra cosa No En Coyay que me pasó En el casino Que estaba lleno Y bueno Me habían ido a ver O sea, no es como Las empresas que hablábamos recién Que es como que te imponen Al comediante No, ahí me habían ido a ver En Coyay que Primera vez que yo iba lleno El casino Y empiezo Y yo digo Chao, lo voy a romper Porque estaba la gente Como con ganas Y arranco Y yo súper segura De mi show Pa, pa, pa Nada Pero la gente estaba así Mira Es que la gente allá Se ría para adentro Sí Y yo sufría Y yo transpiraba Estaba con una Mi productora amiga Que me ayudó Y la buena me miraba Y me decía Cambia, cambia Y yo Pasé Me fui a rutinas Del año 2000 Ya no salía Me faltaba empelotarme Yo no sabía Qué hacer en el escenario Porque la gente se riera Y yo lo miraba Como por qué no sufrío Y termino Y me voy Y yo digo Chao Y salí derrotada Y escucha a la gente Otra No, otra artista Lucas Eso era No había entendido No, y vuelvo Y le digo Boludo Pero ríanse La estoy pasando Como el pico No, hay que retar A los hueones Porque se ríen para adentro Y se ríen para adentro Y se lo aplaude Se lo cariño Son tímidos Pero claro Es su forma de disfrutarlo También Sí, sí, sí La gente allá del sur Es así Pero Es que es verdad Yo ahora fui también A Coyáis Y me pasó Y también le dije Ya, corta tu hueá Aplaudes Y la dejas Así como ya Ya mirás A ver Que vos te pasó Con un cordero Así que no Pero Sí, boludo Y me pasó A ponerle Hace muchos años atrás Se hacía el festival De Providencia Que era En el parque Gustamante Se armaba Como un anfiteatro Ahí Y nos tocó Ir a actuar ahí Y yo tenía Un 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 Una rutina Que terminaba En esa época Otro hueón Con el pico chico Ya El remate Era Te daba dos opciones Pero el remate Siempre iba a ser el mismo Y entonces yo Llena la hueá Lleno, lleno, lleno Yo le estaba pasando bomba Y no sé qué Y de repente Y yo a ver, a ver Tú ¿Cómo te llaman? Es el nombre Y yo siento que la gente Y le hago la pregunta Y le digo Otro hueón Con el pico chico Y lo había hecho parar Encima Era el alcalde Boludo Que era En esos dos años Puede ser que era La vino ¿No? Pico chico Yo no sabía No sabía dónde meterme No sabía dónde meterme Tuve que ir a pedirle disculpas No Si Lo llevaron a traer el escenario Y Jorge me dijo Boluda Le acabas de decir Pico chico A quien nos contrató Así que tuve que ir Y eso me pasó Tres meses En empresa Si una vez No me querían pagar Y bueno Si no está complejado No es culpa mía No me pagan igual Claro No es culpa mía Quiero volver Pero no tengo guionista Eh ya le tiré a la pala Ahora son más caros que antes Boludo Sí No pero quiero volver He extrañado mucho el stand up Siento que tengo Estoy atragantada Con tantas cosas que quiero decir Y contar Y raírme Y hacer catarsis Pero no he tenido tiempo De dedicarle el tiempo Que mereces ser stand up Pero si tengo muchas ganas De volver Pero tengo que volver Ante el verano Si porque el verano Se viene Si Yo creo que lo que tenés que hacer Es ponerte una fecha Cosa de tener la presión La presión Y solita Ya empezás a escribir Pues no hay que llegar a Ahora me da un susto Volver Pero hay que Me quitaria pedir Un plato gigante No no Voy a arrancar de ahí Pidiéndole a los compañeros Prestarme 5 minutos 5 minutos Pero si tengo ganas Tengo muchas ganas De volver Se extraña el escenario Porque aparte Cuando estás en un canal Como en el que estoy yo Que amo TVN Pero es un canal Con una línea editorial Donde hay que Portarse bien Muchas veces Igual me dejan Despeinarme un montón Pero de repente Me he mandado unas cagadas ¿En serio? Tanto te han llegado Padre Porque claro No mido Claro Sobre todo cuando empecé Viste que nosotros Somos medio atrevidos Y uno se olvida Que está en la tela Hoy me puse Estuvimos Lucho Miranda Invitado Y yo empecé A agarrarlo por el bebo Y mis compañeros Estaban así como Horrorizado ¿Me entendés? Y él me seguía Me seguía la talla En la bola Chico Basta Basta Está ahí nomás Basta Y yo Parece que nos estamos Yendo a la mierda O por él No te tocaba Entrevistar a la vida Si buena Pico chico No te cacha No, pero yo no sé Agarré para el bebo Jackson Pero menos Michael Me siguió la corriente Porque escuché El grito Que me metieron Acá Jamila Porque es que Jackson me cuenta En un corte Que tenía un conejo Una vez Y que el conejo No era conejo Que era coneja ¿Ya? Que tiene un conejo Hace 10 años Y bueno Sabía que tenía una coneja Y entonces Otra vez Viene el de nuevo Invitado al programa Y le digo Jackson Antes que termine Después quedaba Todos los datos Y todos los beneficios Y yo Jackson ¿Cómo está tu coneja? Jamila Y el bebo me siguió Menos mal Ahí está Acá la tengo Acá la tengo Así que Sí Pero Pero claro Tengo esas weas Que bueno Es parte de Pero el directorio Por ahí se enoja No Pero yo creo que También parte del encanto De tenerte ahí Es eso El humor ¿Cachai? Sí Qué sé yo Sí Tener cosas buenas No sé De repente ¿La teleserie La de Chai de Mena? Sí Tontón O sea que Chai de Mena Es todo Eso te iba a decir Chai de Mena Es todo Que bueno Que te han gustado No tengo sexo Bueno entonces Algo tengo que extrañar Sí es que la teleserie Amo O sea Si me das a elegir Un trabajo Elijo la ficción Porque la ficción Es meterte en un personaje Te lo sacaste Por un busito Y te va a tu casa El estándar Te expone Como ser humano Te queda doliendo ahí La Oh Y ese chiste Me resultó Soy la peor Después soy buena En lo que hago ¿No te pasa eso de repente? Sí Sí pasa mucho Y en esto De la televisión Si bien me gusta Porque aparte Me estoy divirtiendo Estoy aprendiendo Un montón y todo Pero estás muy expuesto Como que tu vida Como que tu vida está así Y yo no me había dado cuenta Lo que significaba Ese nivel de exposición Nunca la había tenido Claro Este debe ser el momento Que más famosa Ha estado Sí Igual no lo siento así Como que el otro día Hablaba con el Eduardo Fuentes Y le decía a Edu Yo no sé si estoy drogada O qué me pasa Pero como que no entiendo Ni dónde estoy Como que todo el mundo me dice Como Esto es tu mejor momento Claro No sé qué O sea creo que para mí Mi mejor momento sería como Yo te dijera Bueno voy a hacer No sé El Nescafé Y tengo tres fechas gotas Claro Ese es mi mejor momento Claro pero por las horas De exposición al aire Las galas Las que te invitaron Porque estaba ahí en Olmue Estaba ahí en Viña Eras jurado Sí pero fui jurado En Viña fui panel No es que estoy como No soy la godoya Claro Pero Y tampoco Y quiero como disfrutar El proceso este De Y porque tampoco sé Hasta cuánto dura Si la tele es así El medio más lindo Y más ingrato que existe Sí Entonces también Tengo los pies bien puestos En la tierra en ese sentido Que en cualquier momento En el canal vuelvo a telecruzar Alguien y no le gustaste más O llega alguien al canal Que le gustó más Y fuiste Sí Y es así Entonces por eso Tampoco quiero soltar el estándar Porque siento que Ese es mi lugar también Claro Y siempre puedes recurrir a eso Oye supe que te ofrecieron Una pega Que al final parece que tomé yo ¡Ah! No Yo siempre No O sea no yo pero Sí Sí Que estuve Y vos has estado buena Vos has estado ahí Todavía no parte Pero ahí Lo felicito Aparte cuando me dijeron Que iban a estar ustedes dos Dije puta bacán Sí Vamos a estar ahí Con Nachito Ajá También en TVN Presentar proyectos O hasta ahora no No has tenido como A lo mejor La idea de Oye si es que Si me gusta el actor sueno Y me gusta el estándar Y soy animadora de TVN ¿Qué pasa si yo presento Un proyecto de humor A TVN Donde hago todas estas cosas ¿Vos crees que soy hueón? ¿Vos crees que soy hueón? No No Ya te ha presentado Listo Ah perfecto No no sé Estamos ahí Hay alguna idea de hacer Obviamente Si tengo el espacio Yo cuando hay un espacio Te lo dejo ahí Claro Te lo dejo ahí Como dejá ahí tu currículum Dejá Pero me gustaría Hacer algo ligado al humor Siempre me gusta Y como en Argentina Me decías que no era El humor lo tuyo ¿Por qué? Porque allá Como que entre todos Son argentinos No se nota el contraste ¿Qué lees el té? Porque te veo que mira el té Y me haces la pregunta ¿Qué lees el té? ¿Maldicó? Sabes que En Argentina Yo me vine chica Pensaba que yo tenía Hace poco A ella No Pero me vine como A los 20 21 Entonces antes de eso Yo terminé El colegio A los 20 Oh era dura la mina No pero terminé 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 En los 16 Casi 17 El cole Me tomé un año sabático Muy cara dura Le dije Mamá Ahí tenés el título Listo Terminé todo Me voy a tomar Un año de vacaciones Y mi mamá A los 6 meses Me sacó cagando Me dijo Te pones a hacer algo Con tu vida Y me metí A estudiar teatro Ya Y ahí empecé Como a intentar Meterme en el mundo De la actuación Allá Pero era muy difícil Porque además Te voy a hacer un comentario Que me van a odiar Más de uno Pero Yo tenía un manager Allá Que era uno De los mejores Que había Pero me decía Lo que pasa Es que antes que vos Hay 10 actrices más Que están dispuestas Que están dispuestas A agarrarse Al director Y vos no Entonces Hay 9 posibilidades Antes que vos llegues Que no estás dispuesta ¿Cachai? Y también Me pasaba de que En alguna de las pegas Que me ofrecían O que se yo Yo empecé a sentir Inseguridad Que no sabía decir A mi papá Que por detrás Le levantaba un teléfono Y decía Puta Si la llamás Te lo pago Por favor Yendo al tal programa Entendés Yo empecé a sentir Esa inseguridad Y necesitaba ponerme a prueba Yo Quizás también Eso tenía que ver Del por qué quedarte acá Por alejarte también De la sombra Yo necesitaba ponerme a prueba Y ver que yo era Que podía ganarme Un espacio por mi nombre Y no por ser la hija de él Y lo más lindo Es cuando Después que yo me vengo A Chile Como al poco tiempo Yo estaba trabajando En Morandé Y viene mi papá A promocionar el disco Y me invitan a Morandé Un día al programa A presentar a mi papá Sin saber ellos Que No, no Sí, sabían Y entonces el Quique Me dice Lo presenta a mi papá Y lo presenta como El papá de Yamila Reina Y fue tan lindo Y mi papá estaba Tan orgulloso Porque yo decía Yo necesito valorarlo Como propio Y Ahora Si lo volvería a hacer No sé si en ese orden Claro Porque siento que me perdí Muchos años de mi viejo ¿Me entendés? Y todo Pero Pero estuvo re bueno En ese sentido Hacerme camino propio Sí Por eso también me da bronca Cuando vuelven Que me agarro a alguien Que O sea, de verdad Que Yo no sé si fui boludo O qué Pero nunca me agarra a alguien De la pega ¿Entendés? No Me agarra a cada boludo O sea Podría haberlo hecho Pero Pero todo lo que me he ganado En mi trabajo Me lo he ganado A punto de laburo Y nada más ¿Me entendés? Claro Puta que lata Sí, porque más Se va escapando de eso Para que te lo vengan A achacar acá Sí Bueno, pero Pero bueno Y bueno Y así sigo Igual Sola la boluda Pero al final Sola y creció Caleta Sí 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 Creo que uno de los mayores momentos Donde una persona crece Es cuando Pasa una crisis así Heavy Y después como que se ¿No? Sí Porque te enfocas en Es que era Yo leí el diario Y salían noticias tuyas Y ¡Woo! Y te la rasgo Y dije Ah, de estar Entrando De estar enfocándose En esto Sí, sí, sí Sí, enfocada ¿Cómo está eso? Bien Los antidepresivos Son muy recomendables En casa Se los recomiendo No Bien, bien Tengo muchas ganas Hacer stand-up Sí, muchas ganas A ti te gusta más encima De quitarte los stand-up Sí, bueno Sí Totalmente Sí Así que no Bien, bien Bien Pero es muy gracioso Porque me encuentro con ex Ahora que me agarran Por el huevo Y digo ¿Con qué cara? Me agarraste por el huevo Mira lo que te te pasa Bueno, la verdad Me fue a ver un ex ¿Túy? ¿Es serio? ¿El que guaja? ¡Hola! ¿Eso fue una paloma? Sí Sí, sí Fánele No soy muy buen invitante Sí, Fánele Está buena Muy buena Sí, buena Quiso ser stand-up Pero también ¿También? Unas funciones Oh, puta Al hermano le fue mejor De hecho ahora está invitado A gran hermano Está malando el palomo Me sonía bien cachavo Y bueno Entonces ahora estás Nada Hoy se habla Con ganas de volver al stand-up Yo creo que esas ganas Tenés que ponerle fecha Lo único que voy a hacer Que avance Sí, sabes que sí Tienes razón Me voy a presionar Tenés que poner una fechita ahí Y ponerte a trabajar Y por ejemplo Ahora cuando estabas ahí en Viña ¿Qué viene? ¿A que me reten? ¿A qué viene? Cuando estabas ahí en Viña Viendo ahí a la... A todos Pero tú estuviste ahí En primera fila A todos, sí ¿Qué te pasaba? Cuando veía ahí los colegas ahí ¿Te daban más ganas O te daban menos ganas? Oh, no sé Viví de todo Como que... Cuando veía Cuando les iba increíble Decía Oh, coche de tu madre Qué susto Todo este monstruo encima Claro, pero yo había ido Años anteriores A ver al Rodri Y ponele Y me senté arriba A la galucha Y es distinta la percepción Porque estás arriba Sí Pero acá Sentís todo aquí ¿Entendés? No, y me decías Estás ahí con la cámara Y vosotros tampoco podí Ah, no, no me importaba ¿En serio? No Pero yo pensaba como Oh, qué heavy Y cuando les iba mal Eh... Puta, era una desesperación Yo me enojaba A la Belén le gritaba ¡Sigue! ¡Sigue! ¿Cómo le gritaste? Porque tu mamá Eres cercana a Belén Sí, sí, somos amigas Entonces yo le gritaba ¡Seguí! 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 Y ella me miraba Como no entendiendo nada Y seguía Y no sabía si parar Y con la Nati en Olmue Como yo estaba de jurado Estaba primera Y viste que Olmue Está muy pegadito Entonces a la Nati También le gritaba ¡Dale, dale! ¡Vos podés! ¡Dale, dale! Pucha, porque uno sabe Cuánto cuesta Cuánto laburo cuesta Cuántos años de sacrificio hay ahí Cuántas noches cagados de frío Aguantándote curados Cuando... Nadie sabe Hasta que uno está en el escenario Lo que hay que pasar Para poder llegar a esos escenarios Y cuando te va mal Decís ¡Tá! El error es de uno Yo sé que puede decir Bueno, uno sabía Que con esa rutina No me iba a ir bien Pero uno confía en lo que tiene Claro ¿No? Entonces Sí Tú en experiencias festivaleras Estuviste en el festival de Las Condes No, en Dichato Dichato, perdón En el festival de Dichato ¿Cómo tuvo esa experiencia? Estuvo buena Siento que... Yo siempre digo que es la sensación como de tirarte de un jumping ¿Ya? Porque yo cuando puse como el pie en el escenario Sentí como de verdad esa sensación ¡Bua! Me voy a... Porque aparte la noche anterior cuando estoy a reconocer el escenario Vi la explanada donde yo iba Claro Y dije ¿En qué me metí? Y yo me acuerdo que quería llorar Y no podía Porque estaba todo mi equipo ocupado Haciendo producción Y qué sé yo Y yo los miraba como Que alguien me abrace Quiero llorar Porque yo dije ¿Qué hago acá? Y me fui como corriendo un baño No podía llorar Estaba angustiada Como que quedé atrapada Y de hecho el otro día Mis amigas Como mis compañeros Todos se quedaron preocupados Y entonces el otro día Me van a buscar a la habitación Y yo abro la puerta Y me dicen ¿Cómo estás? Bien Bien Estoy súper bien Y se empiezan a caminar Las chicas Cierro la puerta Y hago Y empezó a vomitar En el patio Y yo Y claro Yo estaba En la mañana del mismo show Y cuando me subo Y veo los 40.000 cabecitas de gente Que no terminaban más Dije Ya Y empecé Y empecé a pasar bomba Hasta que en un minuto Había un chiste Que yo le había dicho A mi equipo Que en el cimiento Había sido López Y la Rufi Este chiste no va a funcionar Porque era un chiste Que se raía De Salas y Zamorano Que era un buen chiste Pero yo me raía De los feos que era Y uno como extranjero No tiene derecho a eso En esos años Sobre todo Sí, 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 sí Y tiro el chiste Y escucho Diez pifias Pero diez pifias Estaban al lado De un micrófono Encima Entonces yo para mí Era el mil No diez Y la Rufi me dice Son diez, son diez Tranquila, son diez No pasa nada No pasa nada Son buenas más feos Que son buenas Entonces Porque yo le venía pasando De hecho Me dijiste Esta hueá es como un bar Claro Estaba pasando bomba Y cuando siento las pifias Bueno yo tenía Trae una banqueta Que había puesto una flor De mi papá Porque recién había fallecido Mi viejo hace un año Y miré y dije No puedo hacer quedar mal El apellido de mi viejo Y me apuré Y busqué un remate Y en ese remate Aplaudieron Y ya me lo Todo bien Los aplaque Y al final Como que ya terminó Tuve un bis Muy malo Muy malo Entonces era como que Lo tiré para irme rápido Claro Ya tenía el premio En la mano Y ya chau Y ¿Cómo se llama? Porque aparte Habíamos empezado a trabajar En diciembre Esta hueá fue en febrero O sea no tuve nada de tiempo Poquito tiempo Y Y entonces viene Pancho Con la Diana A darme el premio Y yo a despedirme Y la Rufi me dice Llora ahora Conche tu madre Llora ahora Y yo me quería la mía No quería ni llorar Así que Estuvo súper bueno Pero siento que cometí Siento que me fue muy bien Pero que no me fue excelente Claro Me quedé con la espina De que Podría haberme ido excelente Si hubiese trabajado Con más tiempo Y entendí que en un festival Se trabaja con mucho más tiempo Porque aparte La rutina que presentaste ¿La armaron de cero? No No la armamos de cero Pero López Pero al menos ese orden Era nuevo López es más piscina sucia Que yo Ya Y me dijo De tu material Nos sirve como el 40% Del resto una mierda Entonces Dije ok Hay que trabajar el resto de nuevo Y fue un trabajo Estábamos mañana Y tarde Nos juntábamos a escribir A buscar A buscar A buscar A buscar Así Con jornada de 4 horas Cada una Fue heavy Y haciendo a la noche Para ir probándolo Así que fue heavy Por eso digo Voy a viña Voy a almuerzo Pero no todavía Bien pedo Es que claro Hay que primero practicar Todo eso Sí Pero echáis de menos Esa jornada De escribir chistes He hecho de menos Los bares Mucho de menos Me la pasaba muy bien Aparte Cuando hicimos De chato Decidí que Íbamos a hacer Gira de bar Pero por todos los bares De todo Chile Claro Entonces nos metimos En pueblos Boludo Que era Una vez llegamos Un pueblo Que no me acuerdo Cómo se llamaba Que estaba como Sí Mi Pancho Te juro Como a 3 3 kilómetros Adentro Como de Quintero Que era No me acuerdo Era un pueblito Muy chiquitito Y llego Y veo a la gente Como veo el caballo Estacionado Y llego Me están muy bien Y una calle había Ya dejé el auto Todo Tenía una pura vereda Y llego allá Y digo Acá el bar Y había como Unas pilsen Como Antiguas Así Viste Como de De plástico Pero como De los noventa Una cosa Era como Entrar en el tiempo Y yo empecé A hacer la rutina Y la gente Como así Como no Cachándome Como no Entendome mucho Y yo empiezo A buscar los chistes Más doble sentidos Y ahí se empezaron A reír Y me fui Con pico teta Pica teta Porque era Como que le gustaba Más Y nunca me había olvidado Porque era un público Que luego estaba lleno Y la gente Era súper amable Pero claro Era otra onda Claro Yo creo que Estaban así Como famosa Sí Sí Era gente Bien de campo Así que estuvo Buena esa experiencia Me pasó Durante la pandemia Que como que fue El tiempo que he dejado De hacer estándar Desde que partí Que no tenía Nada que hacer Entonces como no había Vara ni nada Dejé como el El training De estar anotando ideas De que si se veía algo Divertido lo anotás O si se te ocurre algo Lo anotás ¿Estás en eso? ¿Sigues haciendo esa cosa? ¿O es una pega que...? No, sí Siempre la estoy haciendo Ah, ya De hecho Esas tallas Normalmente esas ideas Salen cuando estoy Con mis amigas Media oscuras Y algunas se tiran Un comentario O se cuentan Una anécdota Y digo Esa está buena Pero estándar bien Los agarro Me los agarro Ah, ya por lo menos Las estáis acumulando Sí, sí Tengo un montón De ideas sueltas Que van ocurriendo Cosas que me han pasado A mí Que digo Esto va a estar bueno Para hacerlo después Si tengo varias cositas Ahí sueltas Pero bueno Hay que darle Una historia ¿Sabes cuál es fecha al tiro? Yo creo que Yo voy a hacer ¿Haz no telonearme un día? ¿Pero por qué me meten presión? Cada vez que lo cuento A estos compañeros Todos me dicen En octubre Bueno, la otra vez Cristian Zulia El primero de julio Vamos Y yo Es que estoy lista Octubre, noviembre Sí, sí Yo creo que con eso Me llevo Pero del 2024 Lo cuando queráis Pero para que lo hagáis Sí, sí Tengo ganas de volver Tengo ganas de volver Vamos a volver Vamos a volver Ya, oye Queremos mandar un saludo A nuestro querido piseor Y ya volvemos contigo Me pillaste disfrutando Un rico y calentito Marley Coffee Como cada programa Qué mejor que disfrutar Un entre broma y broma Junto a un café 100% orgánico Puedes visitar Sus distintas variedades En marleycoffee.cl Marley Coffee Un café para todos Hoy quiero darle La bienvenida A los amigos De Kaisling Kaisling Mírate esta poltrona ¿Acaso vendo sillones? Claro que sí Kaisling Métete a su página web Arroba Kaisling Es tu mueble Puedes encontrar Sofás Sofás Camas Tienen un despacho Rapidísimo Y además Pueden hacer muebles A medida Kaisling Es tu elección Y siguen con nosotros Casa Renovatio La mejor óptica De Chile Y el mundo Tú llegas Con tu receta Te hacen un Anteojo A la medida Ven la fisionomía De tu rostro Para que no haya Quear cachetón Te dejan todo Penotica y taca Métete por favor A Instagram En Arroba Opticas Guión Bajo Renovatio Y ahí podrán Mirar Vitrinear Y todo lo mejor Casa Renovatio Pioneros En asesoría estética Amigos Nunca es tarde Para unirse al Patreon Del sentido del humor Puedes hacerlo Ingresando a Patreon.com Slash El sentido del humor Haciéndote Miembro de esto Con tu platita Me amé El only fan de los feos You know Nos va a llegar esa platita Y vas a poder disfrutar De todo el contenido exclusivo Que tenemos para ti Clínicas de chistes Entrevistas exclusivas Sketch Los podcasts Todo, todo, todo Está ahí En nuestro Patreon Y tú puedes tener acceso Ilimitado a él Por un mes Si pagas Así que hazlo Porque te lo recomiendo Yo, tu amigo Jesús Y eso fue Nuestro querido Oficiador Que siguen con nosotros De hecho te vengo Hasta regaliz ¿En serio? Sí, pues Ah, es con regalo la cosa Es con regalo la cosa ¿Te gusta el café Marley Coffee? Me encanta Marley Coffee Qué bueno porque me auspicia Mira Qué bueno, qué casualidad Sí, Marley Coffee Que tienen ahí Tiene una prensa francesa Tengo té Ah, en serio Estos tazones ahí Viene con todo Ah, vienen varias cosas Mira, qué rico Pero me tenés que regalar Cafetera para esto Pero si está adentro ¿Tengo cafetera? No ¿Qué? ¿Qué? Oh Qué cheto Que son Son como cuicos acá Pero Che Bueno, está bien Ya que me hacen pagar estacionamiento Mira, todo está bien Hoy ¿Tú te encargaste De decir por todo Chile Que yo soy carero? ¿En serio? ¿Te dijeron? No, pero si barato no sos Pero lo bueno ¿Seré yo caro? ¿O tú eres muy tacaña? ¿Ah? ¿Me da una? Puede ser ambas Puede ser un poquito de ambas No, pero para Está bien porque lo bueno es caro Sí, está bien Sí, está bien Ya, lo tengo que estar en regalos Eso, eso Hablemos de los regalos Casa Renovatio Ah, mira Mira, te mando unos anteojos ¿Me gustas vos cuáles? Porque estoy seguro Que te van a quedar Sí Están medio enojados Conmigo de Renovatio ¿En serio? ¿A qué te mando? No, alambre de puga Ay, son súper lila Cati, le mando un beso Que me conoce Muy bien el gusto ¿Cómo me queda? Perfecto ¿Usted quiere consigo novio? Viste, está ahí lista O es que Lucho Slim Me va a cobrar más barato Pero huelen rico, mira Mira, nunca había olido unos lentes Sí, sí, yo tampoco Habrá olido cada uno No me había fijado Pinilla debe saber más de sex Oye, Yamila, muy feliz Un honor de haberte tenido Espacio en tu agenda Para haber venido para acá ¿Terminamos? Sí Ah, mira, qué bien Hicimos cortita Dicen, a ver, tú me traes recuerdo Lucho, un gustazo Me encanta que te esté yendo bien Ah, muchas gracias Sobre todo que la hayas roto Como la rompiste Me imagino que vas a Viña Yo me imagino ya está por sentado Sí, pues, obvio Ahí vamos a Poniendo esta balaganza Sí ¿Tú vas a estar ahí también en Viña? Tal vez Vamos a ver Vamos a ver Te cuento en diciembre Yo termino contrato en diciembre Así que Ah Aviso Ahí Por si están mirando otros canales Ah, no No, pero me gustaría quedarme en Tebena ¿Te gusta Tebena? Sí, me siento como en casa ¿Sí? Es como Es como familia, sabes que es súper familiar Aunque es gigante ¿No se trabaja en Tebena? Ah, no, te veo muy contento Es que yo era guionista, ¿no? Claro Bueno, pero hace mucho que trabajaste ahí Trabajé en el 2019 Y se muere Ah, con esta misma gente Esta misma administración Pero ellos trabajaron en una productora externa Que era Vitruvio Que quedaba dentro Ah Sí ¿Te acordás que la Cate Saloni tenía un late? Sí Ah, sí Pero igual a Olmue fuiste con Tebena Sí Sí ¿Verdad? Oh, sí Oye Ah Te lo quería recordar, amigo ¿Verdad? Y Vinia, y Vinia también lo hace Tebena Te lo quería recordar Ah, Tebena, no más grande Tebena, el canal de todos Bueno, sí, el canal de todos los chilenos Eso, el canal de todos Exactamente Bueno, pero sí Terminamos el programa ¿Verdad? Había trabajado antes en el área dramática de Tebena Siempre mi experiencia en Tebena fue muy buena Fue dramática Literal Salvo una vez que estuve invitada a un programa que hacía Julián Effenbein Que era de juego Nunca me usó ese apellido Effenbein Effenbein Julián Effenbein Eso, decilo vos mejor Y que era de juegos Y te vendaban los ojos Y tenías como que ir a ¿Un minuto para ganar? Sí Y tenías que ir como hasta caminando Y pinchar no sé qué cosa Y me ponen la Me tapan los ojos Literal, no veía nada Y los boludos En vez de avisarme No me avisaron Y pasé derecho al escenario Me saqué la Pero me saqué la mugre mal Casi me maté, boludo Salió el programa y todo Y me re enojé Pero le dije Me podría haber matado Caí de cabeza Al lado de la pluma De la grúa de la pluma Imagínate Y el boludo Y Julián no me dijo Para No, nada Nadie me agarró el brazo Nada Fue como dejemos que se caiga la hueona Y me caí, boludo Se trataron de Julián infiel Totalmente, boludo Así que dije No, fue la única vez Que la pasé mal en TV Pero para eso Siempre le he pasado bien Qué bueno Pero ahora que no está Julián Me pasó mejor No, beso a Juli, beso a Juli Sí, besito a Juli Que ahí Yo maté paso a hablar, ¿supiste? ¿Por qué? Porque fui y ese programa nunca salió al aire No, te iba a preguntar, ¿no? ¿Fuiste a pasar a hablar? Sí, fui y tengo fotos, hueón Así con los hueones ¿Listo para subir a Instagram? Sí, no No, subí igual Pero el programa cagó Y se quedó grabado ahí Pero bueno Chuta Sí A mí me pasa lo mismo con el 13 Como que siempre el 13 me termino odiando No, pero el 13 hay pa' ir Amayato el 13 Sí, bueno Pero ahora como que parece que se enojaron Cuando salió la noticia Como si yo hubiese hecho algo No, no Para nada 13 saca comunicado Probablemente te van a invitar al purgatorio No sé si quiero ir al purgatorio No, yo creo que no me van a invitar al purgatorio ¿No? ¿Tú crees que no? Yo creo que no Yo voy feliz No sé Igual con voy la chica y no sé No, te van a tratar bien Te van a mandar los ojos Y te van a poner el quinto piso del canal El quinto piso Camila, Camila Sube la reja Sube la reja Un fuerte aplauso para Yamila Que nos acompañó En este capítulo Nos vemos la próxima semana En un nuevo episodio De Entre Broma y Broma Chau, chau, chau Chau